¡Suscríbete al canal! Te pedirá una meta de 1500 likes, así que si, comencemos con el mismo En el puesto número 10 tenemos a Tanken Space, el drop empieza desde esta parte Después de pasar por una de las partes más incómodas del nivel, te meten un drop super épico A velocidad por 3 y con choque de velocidad repentina Además sumando los vehículos intercalados, todo esto acompañado con la song lo hace uno de los drops más épicos Pero ¿por qué está tan bajo? Por el simple hecho de escasez de decoración Así que como una oposición bien merecida En el puesto número 9 tenemos a Articlash, el drop empieza desde la parte del wave a velocidad por 3 La song del pre-drop me encanta, da la sensación que se acerca a algo muy difícil Eso apresa la lentitud de la song, pero luego se viene lo más difícil Y es el wave con estructuras cerradas y con una decoración considerable Dando una entrada al drop super épica Y si lo pongo abajo es por lo corto que es el mismo Ya que es disfrutable un pre-drop más extenso, así como una oposición bien merecida ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 8 tenemos a Mikey Drop Ok, el drop empieza desde aquí Sé que a mucha gente le encanta este mismo Lamentablemente no puedo decir lo mismo Ya que sí, es un drop muy bueno con una decoración excelente Y con una sensación que te hace ver que se acerca a algo bastante difícil Y es cierto, ya que el drop es bastante complicado comparado al inicio Con una velocidad alta y cambio de portales, gravedad y como no, velocidad Pero el problema es la song Sí, no me atrae mucho y no da la sensación de ser épica Este factor lo produce en que lo ponga donde está Así que como una oposición bien merecida ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 7 tenemos a Adrenaline Este drop me fascina y lo pondría más alto Pero como este top es objetivo, creo que está muy bien aquí ¿Por qué? Por el simple hecho de tener una song y decoración espectacular Sin duda uno de mis niveles favoritos En la parte del drop, la song aumenta su velocidad junto al mismo nivel Con partes de cambio de velocidad y vehículo También, si lo pongo bajo, es por la song Tampoco es que sea épica Pero sí me parece bonita Así como una oposición bien merecida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 6 tenemos a Auroboros Pero quiero hablar en esta ocasión del drop del 78% Esa entrada a un castillo y cerrando las rejas Más el dragón abriendo la boca Es extremadamente épico Más la song legendaria Provocan que este nivel esté tan alto en este top Si no lo puse más arriba Es porque aunque la song sea buena No es tan emocionante como otra Esta opinión sí es objetiva Así que como no, posición bien merecida ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 5 tenemos a Danatofobia Este nivel ya de por sí tiene una de las mejores song en mi opinión Y uno de los mejores drops sin lugar a duda Ya que lo tenebroso se va cuando llega a esta misma parte Y siento que tiene muchísimo significado La verdad no sé si estoy hablando tontería Pero si no lo puse más arriba Es por el simple hecho de uno No llegar a ser la song más épica Que por ejemplo la de Euróboros Pero sí más bonita y significativa Y dos por no tener un art de entrada Por lo demás me fascina Así que como no, posición bien merecida ¡Gracias! 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 En el puesto número 4 tenemos a Rus El drop de este nivel es uno de los más completos y balanceados de todos La song es muy buena y épica La decoración peculiar me fascina El art es bastante bueno Y lo del drop es perfecto La verdad uno de los más completos sin lugar a duda Y no sé si me voy a arrepentir de haberlo puesto aquí Ya que el nivel es completamente perfecto Y si le sumamos al drop, aún más Así que como no, posición bien merecida En el puesto número 3 tenemos a Sunset Sandstorm No sé por qué me encanta este nivel enteramente La song, la decoración en referencia a lo desértico Y el gameplay original La verdad es un nivel hermoso Y el drop, aunque llegue después de la mitad del nivel Es un hoquita que sea épico Además tiene un art antes de que llegue Este al igual que el anterior es bastante completo Así que como no, posición bien merecida ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! No tenga un arte espectacular, no lo necesita. El drop según mi punto de vista simboliza que la calma de la tormenta ha terminado. Una de las mejores decoraciones ambientales de la época y muy original si me lo preguntan. La sonja es legendaria y bonita, el nivel tiene una alta dificultad y un gameplay super peculiar. No sé qué opinan ustedes, a mí me fascina. Así que como no, posición bien merecida. Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video. Que se hayan divertido, ya saben, para la segunda parte 1500 likes en este video. Nos despedimos hasta la próxima, hasta luego amigos, bye bye. ¡Gracias!